Bueno, y entonces aparte de eso, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo muchas cosas Alberto, de verdad, gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes nuevamente, te lo agradezco. Y puedo decir que sí, que estamos trabajando, a pesar de la pandemia, estamos trabajando constantemente. Hay muchos proyectos que se han reiniciado, que quedaron suspendidos en medio de la pandemia. Por ejemplo, Dani 45 fue un proyecto que se quedó, que me faltaron dos escenas por grabar. Dani 45, ¿cuál es un caso? ¿Sabes? Ese muchacho que entró en conflicto con la ley, Dani 45, que hizo historia en República Dominicana en el área del delito y que fue llevado a cinematografía, y que tú tienes papeles muy importantes ahí. Sí, claro. Y bueno, este proyecto ya se está editando. Ya yo terminé mi participación. Y de ahí en adelante hemos estado trabajando en otros proyectos que, bueno, que yo creo que van a dar bien la talla. Son muy, muy interesantes. Por ejemplo, recientemente tuve un proyecto de Carlos, el hermano de Carlos Salcedo, de Roberto Salcedo, Carlos Salcedo. Entonces, en este proyecto, pues, aquí estoy haciendo un papel en el área de redacción, en el periódico hoy. ¿Cómo haces? Sí, es un adelanto. ¡Ah, qué bien! ¡Bravo! Eso está impresionante. Muy bien. Y bueno, sí, hace unas cosas que uno lo hace con mucho amor. ¿Cómo en cuánto micro reportaje o película tú has participado ya? Bueno, te voy a comenzar diciendo. La primera película que yo trabajé es Julia, que fue un proyecto que vinieron de Hollywood a trabajar con... es decir, con la historia de La Habana, Cuba, pero aquí, tomando como locaciones el país. Y aquí, en ese proyecto estaba... estaban profesores, por ejemplo, actores de la talla de los profesores que fueron profesores míos de Bellas Artes, como fue, por ejemplo, Iván García. ¡Ay, genial! Y en ese proyecto estaba Key del Castillo. O sea, fue un proyecto bastante interesante. Y yo ahí, pues, también tuve una buena participación. Fue mi primera película. Después, claro, yo vengo del teatro de Bellas Artes. Primero trabajé teatro. Entonces... ¿Pues tú ya estás en teatro embellezado? Exacto, arte dramático. Arte dramático. Luego que salgo de Bellas Artes, me voy a estudiar cine, porque uno da como... Sí, comillas. Seguiría. Seguiría a seguir trabajando, seguir estudiando. Entonces, aquí después trabajé con... La segunda telenovela que se ha hecho aquí en nuestro país. Aquí se han grabado dos telenovelas. La segunda telenovela, Amor del Moduco, que fue con Genzi Pichardo y Mil de Quiroz. Entonces, aquí yo hice el papel de la secretaria del alcalde. Ok. Entonces, así he venido haciendo cosas. Ladronas a domicilio de Ángel Muñiz. Este... Muchas cosas que hasta se lo olviden ahora. ¿Cómo tú ves en la cinematografía en la República Dominicana? Hemos avanzado... Yo veo, estuve revisando en esta semana, a raíz de que ustedes venían para acá, La Rubia del Sida, grabada de Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez. Porque había dos muchachos productores acá, Alfonso Rodríguez y Miqui Bretón. Sí. Y creo que hay otros. Le abrieron las puertas a los demás. Pero vi en los comentarios, más que de 567 comentarios que tiene en la película, Debajo del video, que estaban pidiendo inclusive la película de Pasaje de Ida y de Nueva York. Porque decían ahí, según los comentarios, que habían fallos. Que estaban, estábamos en pañales, que estaban muy atrasados, Que necesitaban que la actualizaran, que le metieran los nuevos colores que es de hoy día. Y que, porque la gente quiere disfrutar de eso. ¿Cómo tú ves la cinematografía, partiendo de sus comentarios? Bueno, yo entiendo que nosotros hemos logrado muchas cosas. Y a partir de la ley de cine, hemos logrado muchísimo. Con la ley de cine, sí. Este, es natural que cuando tú inicias un país que es subdesarrollado, Que nosotros no somos la madre del cine, Pues es natural que al principio hayan sus errores. Comenzamos en pañales, como tú estaba de decir. Pero yo creo que sí que se han hecho buenos proyectos, Que ya se están logrando en mejor calidad, Incluso mejores historias. Porque ustedes saben que nosotros somos muy, muy alegres, Como la ponteronza, ¿verdad? Como la ponteronza, ¿verdad? Como la ponteronza, ¿verdad? Como la ponteronza, muy alegres. Como la ponteronza, muy, muy de comedia, muy de esto. O sea, pero aquí hay muchas historias que contar. Nosotros tenemos grandes hechos históricos Que los cineastas pueden agarrarse de ahí para hacer buenos proyectos. Contar nuestras historias, contar nuestra historia política, Incluso, ¿por qué no? Porque hay que contarla para que los que vienen atrás... Esa juventud que viene ahí, que no hay en el caso. Exacto, que no le... Que no le... Que no le conozca a nuestra historia. Y ahí hay historias muy interesantes y muy bonitas también. Muy bonitas. Que se pueden contar. Que se pueden contar bien. Porque si se cuentan bien, pues va a ser atractiva. Y no necesariamente esto que se dice, No, que no se vende, que no es vendible, Que es diferente de la comedia. Hay historias muy buenas que se pueden contar Y que pueden ser muy comerciales. Correcto. Ya ven, aparte de que tú eres una figura que te necesitas conocer en Telemicro, En las zapatas de la coreografía, Y ahí luego te vimos debutar con obras de cine. Sabemos que aquí en la comunidad bajaron los productores a grabar escenas contigo, De películas en las que tú has participado. Y sobre todo que tiene una trayectoria de participar en programas de televisión Y ahora en los momentos actuales está inclusive hasta en un canal de YouTube Donde se están pasando... Exacto. ¿Cómo es que se llama? Cámara Fai. Cámara Fai. Que está súper pegado con Manuel Sánchez. También con David Sánchez. Que está acabando las redes sociales. Porque está dando buena reflexión para el mundo. Sí. Es un mensaje que se le da al pueblo de lo que está pasando cada día. Y que vi que eso está creciendo mucho porque anda casi los medio millón de visitas. Exacto. De suscriptores. De cámara Fai, medio, medio de suscriptores. Cuando un canal de YouTube ya pasa de los 100.000 suscriptores ya se convierte en un canal fortalecido, estable, porque lo podemos ver con el caso Silo Mora, Joan Abreu de ahí, de la Vega. Y en este caso del Tieto de Show, que son muchos de ellos youtubers ya que se le han entregado su diploma, su certificado y su watch como youtuber. Entonces ya este espacio que va por medio millón de visitas nos indica que ustedes ya están llegando a una población. Porque hasta yo lo he visto. Claro, mucha broma, mi mamá del salón llegó a 200.000 y pico, está corriendo, la broma del salón. Perfecto. Con las chicas, con las clientas. ¿Cómo le ha sacado más beneficio al arte? Bailando, dando del cuerpo, ay, linda, puntito, ¡fuá, fuá! O actuando en esas obras o en las películas. Bueno, en el baile, porque siempre ha habido actividades artísticas, por ejemplo, mis bailarinas. Yo soy la coreora para que montara la coreografía con mi mente, mis ideas, mis creaciones, de Dios, mis dones, mi mente, de Dios, todo lo que yo hago, le pido permiso a Dios para yo hacerlo, pero siempre y cuando se dan cosas decentes. Nunca he bailado con las pompis, con los glúteos afuera, no es necesario. Y esos glúteos que están tan cotizados, esos glúteos tuyos, que están tan cotizados como la de, la de, yo, ¿cómo es la? J-Love, como la de J-Love, cotizados esos glúteos. ¿No es mejor ponerlo a moverse y a bailar ahí para jalar los billullos, los billullos que de color verde, ¿quién es que tiene un billullo en el celular? Los billullos, para jalar los billullos. Depende, si hay una propuesta o hay un contrato, Poderoso, yo quiero que tú me hagas, por un tiempo, un baile que sea César, y todo eso son otros clientes. Cuando tú estamos presentándote y Samantha y con Ricky Loren y ese grupo, no sé qué le quise... Con Bolívar Pará. Con Bolívar Pará, no sé qué se va a quedar contigo ya. Bueno, se enamoró un árabe con muchos millonarios. ¿Y qué te dijo? Me dijo que sí, estaba dispuesto a que yo me quedara allá. ¿Allá? Que me iba a poner a trabajar. Tenía dos empresas de frenta de oro. De oro, de oro. Y ella que tiene el celular. Ay, madre. Mira, yo no había visto, ni tengo esperanza, de tener un celular de veinticuatro, oro duro, ¿sabes lo que se llama? Al sujeto, veinticuatro, veinticuatro, kilates, ¿qué sé? Se jodió, aquí hay cuarenta y pico de kilates. Yo me había visto cosas raras, como esta que estoy mirando ahora. Ay, ay, mi mamá, bro. Con este celular, con tantos kilates de oro, y tres cámaras, ¿qué celular es este? Puede ser, en estos dos, en estos dos, en estos dos. Pero, padre, padre, sin chame, sin chame baño. ¿Qué viene haciendo esta señora? Bueno, yo no sé cuánto. Un banco. Un banco. No sé qué es lo que me decíste. Que sea un banco grande. No, ese celular no viene de eso. El celular ha venido con mi sacrificio. ¿Cómo es? Con mi sacrificio. Con el sudor de tu frente vivirá. ¿Con el sudor de tu frente? Porque nosotros siempre tenemos dos frentes. ¿Con el sudor de tu frente? ¿Eh? ¿Eh? Es esta frente. ¿Con el sudor de tu frente es más grande? De acuerdo a la cantidad de melena que te digo de que yo. A mí es esta. Ah, perdón. Pero que lo otro es algo privado. ¡Oh, my God! Algo con candado. ¿Con qué? Con candado. Con candado. Eso nomás lo hago. Si tú fueras el camarada, yo a opinar como... Si tu boquina fuera. De chocolate. Ahí está. Si tu boquita fuera. De chocolate. De bloqueador. ¡Ah! 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 Pues sí, mi amor, nos quedamos en el celular. Sí. Cuando yo fui entonces allá a Tórtola. ¿A Tórtola? A Tórtola me iba a morder un perro. Dios. Y a quedario fuerte. Y si me había muerto ese perro, me había mordido ese perro. Yo fuera millonaria. Pero tú ibas a demandar. Sí, yo iba a demandar. ¿Y el perro cómo te llamó? ¡River! Porque esa perro no le dio tu idioma. ¡River! El perro se enamoró de mí. ¿El perro? Hasta los perros se enamoraron de la perro. ¡Ay, madre santa! Pero aquí están apareciendo cosas que yo no había oído en toda la televisión de República Dominicana. El perro se enamoró de mí porque él nunca había hecho eso. ¿Cómo? ¿Y te josequeaba el perro? ¿Te josequeaba el perro? No, pero me quería. Me estaba laviendo las piernas. ¡Las piernas! Y me iba a morder. El asunto era en duro que venía ese perro. Tuve que correr, correr y todo. Morderosa, pero tú no llevabas nada extraño. Yo llevaba un entedizo. Un entedizo. Un entedizo. ¿Se venía las piernas así como tú las tienes? No, no. ¿Estaba en tu pierna? Porque había muchos perros. Entonces, el perro no te estaba oliendo las piernas sino el pantalón. No, pero cuidado porque aquí hay unos perros que huelen en la gente, que huelen la gente y eso. Seguro el aroma, el aroma mío le llamó la atención porque yo siempre estoy a perfumar de la misma y delicada. Para que la gente pueda oler bien. No, pero huele. ¿Está bien? ¡Ah, brinda! ¡Ay! 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 ¡Se van a tumbar de aquí! ¡Joan! Vamos a seguir con Jané ahora en un momento. ¡Joan! Eh... Tu es un artista que tiene aquí dos producciones ecográficas, ¿verdad? Yo estoy con... Niña traducción. Niña traducción ecográfica. Y aquí vemos que tú tienes el tema de la categoría de madre, ¿verdad? Sí, señor. Eh... Regresé por ti. Oye... Oye Dios. Daniel Márquez. La mujer que me... Me comprende. Homenaje a Marino Pérez. ¿A Marino Pérez? Sí, sí. Marino Pérez era el bachatero que falleció. Sí, el de San Pedro de la Roiza. ¿Cómo? ¿Y cómo dice ese tema? Bueno, primeramente permítame darle las gracias a Papá Dios y al grupo de medios Alberto Díaz y a la Fundación Sensación por la maravillosa oportunidad de conocer a mi humilde servidor de poder conectar con el corazón de las frutas dominicanas del mundo para ganarles de mi nueva producción. Eh... Yo comencé a grabar en el año 1995, gracias al respaldo del gran empresario y productor radial Don Radamés Aracenas Fermín, y el sello Sun Internacional, mejor conocido como Agua de la Chica, bajo el monstruo, el pseudódromo artístico de Guasito Tinera. Ok. De allá, hasta la fecha, no nos hemos parado de grabar. Gracias a Dios ya hemos hecho alrededor de 12 producciones, que suman alrededor de más de 120 temas. Adrimos todos, adrimos de la chica, la mayoría de mi autoría, y comparto crédito con otros autores. Y en la actualidad estamos promoviendo mi nuevo corte promocional, Ven a mí, que es una adaptación de la versión original del compositor colombiano Iván Calderón y los inquietos del vallenato. Pero también, sorpresivamente, es una producción de dos temas que tenemos, que se titula Joan Pinera, Atrévete, que es una canción original de José Luis Rodríguez, pero sorpresivamente los temas, yo estoy promoviendo uno. Pero, mis amigos de la radio están sonando, los que me dan seguimiento en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Instagram, son testigos, porque subimos los cortes de los videitos que me mandan de la emisora, estamos sonando en la romana con la mujer que me comprende, que es una adaptación de la versión original de Marino Pérez, estamos sonando también en todas las emisoras, gracias al respaldo del padre de la comunicación moderna de la República Dominicana, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, y el grupo de medios telemicro, me están sonando la mujer que me comprende, me están sonando Regresé por Ti, que es una adaptación de la versión original de Cartagena Dominicana, me están sonando también Oye Dios, que es una versión original de Oye Dios, que es una versión original de Oye Dios, creo que es de Quile Herrera, Daniel Moción, y me están sonando casi la producción completa, algo que yo agradezco humildemente a todos los diyokis y locutores de mi país, por el gran apoyo incondicional que siempre le han mirado a la carrera musical del estudio que se vio. Joan, el hecho de que se presente esa situación en un artista, con tantos temas en el distinto, cada uno con una temática diferente, aunque vayan dirigidos hacia el amor, ¿no te atrasa eso en lograr impactar con tema X en el gusto popular? No, porque mira, por ejemplo, cuando Teodoro Reyes vuelve niña con tu papá, la producción con yo completa, cuando Raulín pegó Medicina de Amor, la producción caló en el corazón del pueblo y el mundo entero, completa, cuando yo empecé a sonar en Guarachica, en el 95, no al nivel de Raulín, ni de Juan Reyes, ni de esa gente, a la cual yo respeto y admiro, y le agradezco humildemente que ellos han sido de los pioneros, como lo hace el papá Luis de la Maestría con Luis Segura, a quien yo reconozco y del manifiesto mi respeto y mi mayor admiración, esa gente se han encargado de abrir la puerta a los nuevos talentos para que podamos ir escalando y darnos a conocer nuestro género musical a través del mundo entero, al extremo de que ya la bachata fue declarada por la UNESCO como patrimonio inmortal y material cultural para la humanidad. Entonces, ningún principiante puede venir a faltar de respeto a ninguna de esa gente, por eso no me comparo con ninguno de ellos, pero si mantengo la fe, la esperanza y la confianza en Dios, de que por donde ellos han transitado elevando el nombre del arte y la cultura y la bandera de la República Dominicana, yo también voy a pasar, porque cuento con el apoyo incondicional de mi pueblo, cuento con el apoyo de todos los diyokis locutores en su gran mayoría de la República Dominicana, y sobre todo tengo amigos buenos como Alberto Díaz y como el doctor Fernández. Como Fernández, que le falta el cabello, pero lucha. Y con este equipo de artista que está aquí acompañado de esta maravillosa tarde. Oye, entonces yo es que no me doy por nada y cuesta mega divas al lado mío, no tiene nada. Joan, 25 años, ¿no era? 26 años. 26 años. ¿Cuál ha sido el tema en tu carrera artística en esos 26 años que tú hayas dicho, wow, Dios mío, gracias por este éxito? Aún puedo ver el tren partir. Ok, volveré. Y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Volveré. Es una adaptación de... ¿En qué año lo grabaste? ¿En qué año? En el año 2002 grabé ese tema que es una adaptación de la versión original de Diego Veldaguer. De Diego Veldaguer. Y él fue todo un éxito en la República Dominicana y también se escuchó fuertemente en Europa y España. Sí, correcto. Que creo que así es uno de los temas que es porque también nosotros lo grabamos. Lo único que no lo grabamos en bachata, pero le metimos siete guitarras. ¿Verdagueras? Algo, ella usa siete guitarras de comer, con muchos colores, efectos. Pero creo que ha sido uno de los... Hay un artista ahí que lo está sonando ahora en los momentos actuales. Ok. Porque es que la pieza es tan bonita. Ok. Tan bonita. Todo lo que la han grabado lo han pegado. ¡Guau! Sí. Increíble. Yo se aporta, abona swing, merengue. Sí. Mira, Joan. ¿Qué tú esperas hacia los próximos días que quedan por venir en tu carrera? Bueno, lo primero que yo espero, y le pido a Dios humildemente, es que derrame lluvia de amor y bendiciones, hermano y llena para su porta dominicana y el mundo, y que ya, que tenga piedad y misericordia del mundo, y limpia y descontamine los aires de los cielos, y que pase la pandemia y que no muera ni media persona más por causa de esta terrible pandemia que está afectando a la autoridad de toda la humanidad. Ustedes tres, y Mahochi, sufrieron el impacto de casi dos años en cautiverio, en refugiados por este asunto de esta pandemia. ¿Sufrieron fuertemente? Claro, claro. Claro, todos sufrimos. Todos, todos. Y yo creo que los artistas, pienso yo así, fuimos una de las clases más afectadas. Más afectadas. Una de las partes más afectadas ha sido la industria de la música, porque con el toque de que se ha cerrado todo, y que no se ha estado trabajando, pero gracias a Dios, como yo siempre digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo dar mi fe, mi testimonio al mundo, de que yo nunca en mi vida, había sonado tanto, mi música había sonado tanto como ha sonado durante la pandemia, gracias al respaldo. Gracias al respaldo de Capadio, a su gran misericordia, gracias al respaldo de la señora de la agencia, la señora de la agencia, dirigente de Mistral, intentenme, que un tema, no llega a los tres meses en la radio, automáticamente me dicen, vete a Santiago y graba algo nuevo para que, gracias al apoyo de mi amigo, mi arreglista y mi productor musical de Israel el atro, y un equipo de muchachos talentosos de la región de la cordillera central del ciudadano, radicados en Santiago, que le han imprimido un nuevo sello a través de los colores y a través de la magia de la guitarra y el arte, a mi música, para que yo pueda expandirme por el mundo entero. Oye, cuando tu escuchas un altista como Joan Pineda, ya con 26 años de carrera, con un muchachito, un joven. Putanini, yo creía que era vi Martínez cuando lo vi ahorita. Cuando tú escuchas a Joan Pineda relatar toda esa experiencia y esa, con la alegría que él describe, los éxitos, los logros, ¿qué demás está pasando por tu mente en ese momento? Gracias a Dios por estar aquí en el programa, el programa que le digo a Dios que te lo bendiga. Gracias, eso es muy mío, eso es de ustedes. Bueno, cuando escucho, me quedé muy atento, porque en realidad a veces yo me desespero y cosas, somos seres humanos. Y digo, wow, imagínate, tienen tanto, y una vez yo mismo me desespero, a veces, con esta pandemia. ¿Tú tienes cuántos años ya, como profesional? Bueno, puedo decir que tengo, eh, 10 años. 10 años. Es decir que, él tiene que ser tu papá, o sea, yo soy un bichoncito, porque imagínate, yo mismo he sido solo, 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 tratando de... ¿De repente el campo solo? Sí, bueno, ya gracias a Dios a una persona que llegó, que es para la que me han encontrado mal, ese es Mateo Saya. Ay, mi amigo Mateo Saya, de aquí, del barrio Duarte, es Mateo Saya. Mateo Saya, no sé... Los puestos de H&B. Después de, eh, después que él vino, porque mi carrera, a poder decir, me ha visto en grandes escenarios, en periódicos, cosas así. Sí, sí. Después, imagínate, un cambio, un cambio, porque también vivimos en el mundo donde hay gente que te promete cosas y no te falla. Sí, sí. Pero uno siempre llorando a los rodillas para, ¿entiendes? Seguí hacia adelante. De verdad, cuando escucho una persona, eh, así, un colega, eh, por esa trayectoria, me siento orgulloso, porque, ¿me entiendes? Uno se llena de más esperanza. Y la seguir. De verdad. De la resistencia a eso. Y nos pierdes la fe de esperanza, como yo soy muchachos de tu pueblo, a todos ellos mismos. ¿Verdón, tú eres Joan? Yo soy de segundo al aguanto. ¿Y tú? Se me hace como tú. ¡Oy, no estoy con contra Joan, nosotros somos ya! ¡Con todo! Y nosotros nos tiramos la toalla, eh, cuidado con eso. Dice Luis Martínez que los pichones siguen volando. Nos pierda la fe de esperanza, porque hay gente que grabamos, 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 grabamos. Sí. Vienen muchachos, no logramos el éxito total, pero vienen muchachos que, yo tengo más de 120 temas, y hay muchachos que tienen uno y tienen dos, y de la noche a la mañana. Se pega más rápido. Se pega más rápido que todo. Sí, sí. La última palabra recuerda que siempre la tiene el papá Dios. Sí, sí. Persevere y explote su talento. Cultive su arte y mantenga siempre la fe de esperanza en Dios, que usted no sabe en el momento que llega a su vida. ¿Tú sabes qué me ha gustado de ustedes? Yo creo que nosotros de los cinco que vemos que creo que el más argentino soy yo. Aunque tú vayas. No, no. Sino porque, aunque ustedes vean allá en ese, sí, ella es muy cristiana. Ya. Ya lo saben. Eso sí, cuando se muera, San Pedro, Los Angelitos y el autorito van a querer devorarlas y todo eso. Ayúdanos. Pero entre todos, algo que me ha gustado de ustedes, y es que cada vez que conversan o hablan, fíjate la música urbana, mira, y dime, que me excusen lo de la música urbana. Que me excusen. Pensar. en tu calle. Yo he brigado con mucho, yo he inclusive representado artistas, he representado artistas. Y, pero soy sincero, a mí la música urbana no me gusta. Tiene muchas palabras oscenas. No, 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 no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Porque el problema es que debemos tener igualdad de condición en la pelea. Cuando tú y tú y yo vamos, queremos tener una pieza como esta, no sale a nosotros por un sacrificio muy elevado. Buscar el afreglo, buscar la, 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 la literatura y coger para un estudio de grabación, apagar a cada uno de esos músicos, un asunto. Y es grítico que uno con una computadora y con un pines ahí en un asunto. Entonces, concholes, estos son los que hablan con la jepeta, los carros de 315 miles de dólares y una barbarie de nosotros que no ha tocado. Por ejemplo, cuando yo grabé en el 2001 la producción que vamos, la gana morena, que no tenía mucho tiempo para sacar espacio para el tanique. No, que yo tengo una producción en el estudio que sale en agosto. No, 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 no. Yo me llevé todos los músicos y los puse en fila en el pasillo. Vamos a grabar primero el ritmo, tambora, conga y guira. Son diez temas, ya tú te puedes imaginar, todo ese tipo cobrando de dos mil y tres mil por canales. Verá, para luego venir piano y bajo y después venir los metal y luego venir el mezclar y dinero y también 30 por aquí y etc. Te sea un trabajo muy caro, muy elevado. Muchos sacrificios. para que venga uno de la noche a la mañana por la descomposición social que tiene esta sociedad. En verdad, hacer lo que van a disfrutar de lo que nos ha costado por un error nuestro. Yo creo que ustedes sepan que esta que está aquí fue una víctima, una víctima del bombardeo de los boricuas contra el merengue en el año 1994. Este que está aquí duró de las siete y media de la mañana hasta la una de la noche en inmigración de Puerto Rico, interrogándome doce oficiales de inmigración sin darme alimento. ¿Cuál era el...? El argumento, que yo iba a desplazar la mano de obra boricua en el merengue. Ese era el argumento. Y finalmente, y eso, que no era abogado todavía, no era abogado, finalmente cuando yo vi que me quemaron la primera visa de uno de los cantantes, de los cantantes míos, entonces yo me amotiné y tuve que decirle a la última que fue una experta. Eso fue un atropeño, eso fue... Sí, pero yo hice que cancelaran al oficial que me detuvo, yo hice que lo cancelaran, yo hice un escándalo, eso está en un libro que tengo por ahí que se llama Mundo Emigrante, y lo sabe José Cáceres, y lo sabe todo el mundazo, Juan Antonio Cruz de Mundo Emigrante. ¿Verdad? Y hizo un escándalo y apoderé el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el tipo tuvo que pagar las consecuencias. Bueno, y cuando me quemaron la primera visa, esos muchachos, yo tenía una visa recién colocada de cinco años, y esos unos ya yo tenía una de publicidad de tres meses con una sola entrada, y cuando yo vi que quemaron la primera, yo mi amor tiene y le dije a la oficial, mire, lo que usted hizo, usted va a pagar que algo por eso, ese muchacho menor de edad tiene 17 años, y eso, Estados Unidos, usted es un Estado libre asociado, usted ni siquiera Estado, Estados Unidos son, y Estados Unidos valoró el talento y el cantante, de ese cantante, y lo premió por su calidad, y ustedes le troncharon su futuro. Ese cantante, no olviden, que puede tomar una yola y a usted sea la primera que decapite. Ahí se espantó la tipa. Ahí se asustó. ¿Qué? Dijo, sí, claro. Y me llamó a todo el que me, a todo el que había pasado, que era cuando se lo trajo. Oye, ¿qué oye lo que ella? Dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Dijo, lo mismo. Lo mismo, que ese daño que ella le hizo a ese muchacho, ella fácilmente lo paga, porque ella traumatizó el futuro de ese muchacho. Y si viene una yola y la decapita ella, se fueron por allá afuera a hablar los doce, allá afuera. Y ella para acá me dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a enseñar este documento. Provisional, provisional. No, 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 ven mañana, que le pongan la bici, vengan, haga su gira. Y nos meto con las otras tres visas. Y yo, ¿qué hice? Digo, no, así no, tú no te vas. Algarrey, hice un movimiento aquí, entrevista por televisión, por televisión, por televisión, por todo el mundo, tú vamos a hacer relaciones entre ellos. ¡Para! Paz, cánzalamos el tipo allá. Por eso. Pero yo fui la primera víctima dominicana en el bombardeo de evacuar el merengue en Puerto Rico. Yo tuve que venir deportado con una deportación voluntaria, porque supuestamente iba a desplazar la mano de una boricua. Entonces el dominicano, le abro un hueco a la música urbana, ¿verdad? Le abro un hueco, se meten, y entonces, en combinación, en combinación, en combinación con dos mundos que hay ahí, que me matan siquiera, como voy a decir, en combinación, narcotráfico con productores de radio y de televisión, que ven que la música urbana aglomera, un escenario, un escenario propio para el del pifarro de loga, ¿verdad? Entonces le abro un espacio a ese negocio, que no lo puede hacer el merengue ni la bachata. Y ahí es que tranquila el asunto. Por eso la fuerza, el poder, una sociedad de compuesta, de muchachos que no piensan, ni analizan, ni generan, le han dado un poderivo a eso, que cualquiera te habla a ti de un Ferrari de 380 mil dólares. Cuando tú tienes que andar, quizás, ay, que yo he visto bachateros y mamberos que han venido en un motocito, no hace una semana que vino un mambero ahí, que incluso le iba a hacer un homenaje a Yoli Ventura, que llegó en un motocito ahí. Esa humildad, es una cosa de Dios, pero lo que viene del diablo, eso es una cosa del demonio. Entonces, este muchacho tiene todo un futuro. Calma, paciencia, ustedes mencionaron a Dios y donde está Dios, está todo. No, Dios está primero de todo. Ustedes tienen fe y tienen esa fortaleza en su alma de que todo es posible, sigan trabajando, tranquilos. Pero necesitamos el apoyo también, porque ese es un tema que tiene muchas avistas. Necesitamos el apoyo también de las autoridades, de las personas llamadas, por ejemplo, culturas. Vamos a decir cuál es la cosa. Por ejemplo, culturas. No, no, vamos por parte, vamos por parte. Necesitamos una doña Zayda de los bastones. Ay, sí. ¿Verdad? Primero, que si no la revivimos. Por lo menos, no la revivimos, que venga alguien por lo menos con los criterios. Necesitamos este muchacho que está ahí persiguiendo a los corruptos. A Camacho. No, el moreno este que habla muy locutor, que sé yo qué. Félix, Jesús Félix, ¿qué se llama? El de Vitoria. No, 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 Félix, Jesús Félix, el que en el gobierno del PRD metió más gente de preso que él y ahora también está acabando con todos los corruptos. El abogado ese, el moreno, que tiene... Es Félix, que le llama. El apellido Félix. Necesitamos el tipo, ¿a dónde? En la Comisión de Espectáculo Público. En Comisión de Espectáculo Público. Ay, buen día. Vamos, seguimos, a ver. En Cultura necesitamos, mira Germán. O alguien me dice. Mira, mira, déjame decirte algo. ¿A quién te mandaría para Indotelio? Déjame decirte algo. En Cultura, la ministra tiene la intención de descentralizar Cultura, ¿verdad? Al Ministerio. Pero necesitamos acción. Es decir, no es solamente el que queremos y decir en la televisión. Necesitamos hechos. Porque es que en los barrios, no todo el mundo puede llegar a Bellas Artes. No todo el mundo llega a un Conservatorio Nacional. Es decir, por ejemplo, mi hijo estudió música en el Conservatorio Nacional. Pero estudió música porque yo, como madre, hice un sacrificio que muchas madres no pueden hacerlo porque a veces no pueden ni siquiera llevar por el pasaje. Un muchacho se queda sin estudiar. Y de la escuela, ok, dicen, bueno, pero tenemos una escuela gratis. Sí, esta es la escuela gratis. Pero a veces los padres no tienen cómo mover ese muchacho para que vaya a estudiar. Y se pierden los talentos. Es cierto, es cierto. Se pierden. Es cierto. Entonces, mira, por ejemplo, Kochi, tú no lo has escuchado, pero cuando tú escuches la voz de este chico. Ya yo lo escuché. Ah, ok. Pero, 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 yo sé que tiene calidad. Un joven talentoso. ¿Están por eso de aquí? Sí. Además, al bombazo de los viernes no viene cualquier artista, ¿eh? No, no. O sea, es tu programa clásico y de élite. Mira, chequea. Mira, a esa mujer yo la he reconocido como 15 veces porque es una digna representante de nuestra comunidad. Y siempre, y siempre, y eso que va a ser, ojalá que Jackson Fordelme esté mirando ahí, pues ya va a ser modelo de un tema mueve, lo que tiene Jackson Fordelme. Ya lo sabe. Ya Najib Fonderme, que trabaja con Emilio y Gloria Estefan, allá en Estados Unidos, se marchó ayer, pero Jackson está aquí porque va a debutar con nosotros en Fori Fori, que los invito a ustedes. Sí, claro. Ahí el día 20, a partir de las 2 de la tarde, en Fori Fori, donde va a haber unas 700 y 5 personas y toda la prensa nacional. Yo los invito a todos para que vayan al bolche con nosotros para allá, que ya hagan sus temas allá y se promuevan allá. Yo les he reconocido a estos. Pero a estas 3 personas, me toca a mí ahora reconocer su trabajo, porque no puedo dejarlo ir así en blanco limpio. Ellos tienen que saber que aunque el Casandra, o Soberano como se llame, no se lo hayan dado, porque no reconocen el talento joven. Pero no se lo dieron a Marita, que tiene una trayectoria de toda la vida. Pero yo sí tengo un Casandra aquí, de primera calidad, que yo sí lo voy a entregar aquí a él, a esta otra persona, ella le va a ser testigo de eso. Y lo va a comentar en su transmisión, en sus redes sociales y eso, porque son 3 artistas que tienen una trayectoria de la Galata y deben saber que los fotos aquí en Alberto Día Multimedios reconocemos y valoramos ese talento. Como debe de ser. Cada vez que yo tengo oportunidad, yo llamo a ella y le digo, mira, está pasando esto, y le doy su espacio, y le doy su espacio. Claro que sí. Y siempre tengo ideas. Claro que sí. Bueno. Y además de todo de bachata, también la poderosa, es bailarina oficial del tema, cabrón y vago, dedicándolo a él, del Centroamérica. Cabrón y vago. Cabrón y vago, buen tema que está sonando en todos los países. Mira, mira, yo quiero entregarle a Jochi Erupsión este reconocimiento, y quiero entregarle también a Joan Pineda este reconocimiento, y a Mari, a Mari Luz, ¿verdad? Para que conserven este... Gracias. El discurso, el discurso lo va a decir, ya no es la poderosa, el discurso dice, vamos a arrancarla. Bueno, estos reconocimientos, gracias Alberto Díaz Multimedios, un hombre ejemplar, digno de Dios, de la sociedad, porque el primer estadio, sobre todas las cosas del mundo, si Dios no somos nadie, pero nadie reconoce a estos grandes artistas por su trayectoria, por ser un ejemplo a seguir con humildad como Dios lo quiere. Si todos los artistas fueran así, que no instruyeran palabras océneas al mundo, que no corrompan la sociedad como se está hoy en día corrompiendo con música plebes. Entonces, reconoce por su trayectoria, Mari Luz, mira ese gran ejemplo de Alberto Díaz, por reconocerte, por ser una gran mujer ejemplar y emprendedora, así es, dándole las gracias a Dios por todo. Yo tengo como 15 o 20 reconocimientos de Alberto Díaz, por eso no estoy celosa, porque... Yo quiero darle primeramente las gracias a Papá Dios, porque una vez más quiero dar mi fe y mi testimonio de que todas las palabras y todas las promesas del Señor Jesús serán cumplidas. Y esto es un ejemplo de hoy, pero también se los quiero dedicar muy humildemente a mi vieja, Rosaminda Pineda. ¿Dónde vive ella? Esa cuándo es la más buena. A toda la juventud y la mujer emprendedora de mi barrio, Guachupita, en San Juan de la Vista, San Juan de la Juana. A Mariela, en Caminero, a los Palamela, a la Escena Fermín, que fueron las personas que empezaron a ayudarme. A la señora de la agencia, a la compañía, a la periodista, María Alcántara, en Nueva York, a doña Carmen Pérez. Y sobre todo, al honorable y excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinadel Corona, por el hecho de haber emitido y promulgado el decreto 500-21 que crea el parque industrial de Zona Franca, en el municipio cabecera de mi provincia, San Juan. Una obra de bienestar social que marcará un antes y un después y será el inicio de una amplia revolución social que junto con la construcción del tramo carretero Zibao-San Juan impulsará el desarrollo integral y el bienestar social de todos los municipios y habitantes de mi provincia de San Juan para garantizar una mejor calidad de vida a mi provincia que ha sido declarada por el gobierno en estado de emergencia debido al grave estado de pobreza y miseria que se acude a la inmensa mayoría de mi gente buena. Bueno, pues, ¿qué te digo? Yo estoy gracias a mi colega aquí. Así que también, relájate que estamos trabajando juntos por la mano, relájate todos los sábados, de día a once de la noche porque Atenece TV, ahí está nosotros actuando. ¿Ustedes están acabando con todo el día? Estamos trabajando. Bien, bueno, pues, gracias Alberto y gracias a tu programa, a tu equipo, de Multimedios, que hace una labor reconociendo un trabajo hermoso por la sociedad y también por los artistas, reconociendo el trabajo que uno hace humildemente. Este, no soy una artista famosa, una actriz famosa, pero sí ya desde el 97, graduada desde el 97, he podido realizar mi trabajo con mucha humildad, tanto en teatro como en cine, televisión y radio. Así que también yo doy las gracias a Dios y agradezco a mis maestros de Bellas Artes, que fueron muy buenos y son muy buenos y que tenemos muchos de ellos todavía presentes. Lamentablemente perdimos a Ángel Mejías recientemente, pero gracias a ellos, nosotros lo que salimos de Bellas Artes podemos decir que podemos hacer un trabajo con una altura y con calidad humildemente con este aparte. Bueno, Alberto, de verdad, me siento sin palabras. O sea, no hay palabras. Por aquí hay muchas, en el Sirín de Dios. O sea, no hay palabras, creo, para agradecer lo que tú estás haciendo, de verdad. Y en estos días en las romanas gané un reconocimiento, ahora mira, otro de parte. Ah, pues están pariendo, están pariendo. De verdad, de verdad me siento. Entonces no hay por qué, entonces no hay por qué ponérse, verdad, averiado, porque si ya tú estás cosechando triunfos, pregos, regraciados. Sí, 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 no, yo estoy bendiciendo, de verdad, te puedo decir de lo grande que yo tengo varios testimonios, me conocí en los deudas, llorando, sé que no soy muy perfecto. Buena pregunta, Jochi, ¿naciste en una familia cristiana? Bueno, mis padres, mi mamá, mi mamá, bueno, los dos. Siempre los mandaban a la iglesia, aunque sea, aunque sea, aunque sea, como dicen los monaquillos, de esa iglesia, no te cargaron los padres, que van a quedar muchachitos, que tomaban a hacer un asunto. Entonces, mira, íbamos a la iglesia y de ahí nos acostumbramos, y nuestros padres me enseñaron a orar y todo eso. Y eso está bien. Bueno, y eso uno siente como ese espíritu de... A mí, mi mamá, me ponía ya en San Francisco de Mercurio. ¿Sabes qué? Vale decir que nuestra familia es cristiana, evangélico, evangélico, ¿verdad? Sí, evangélico. Cristianos somos todos. Pero primero, católicos. Sí. Y entonces había un librito, ellos muy católicos, que se llamaban los 15 minutos, porque la lectura duraba 15 minutos, eran pocas páginas. Ocho, pero a mí siempre, los muchachos me alaban allá afuera, el corinto de los muchachos, los atrenderos de los mamáveres. Y no me dejaban... O sea, tú sabes que la casa no tenía el piso, el cemento, sino que la tierra. Oye, entonces, ¿qué pasa? Que me puse a enseñar el librito de los 15 minutos y me lo aprendí de memoria. Y entonces, para avanzarlo, tú sabes, ¿por qué no? Hincado, Juan, tú el moldazo con la vela prendida y ahora, y a leer los 15 minutos. 15 minutos, compañía, Jesús. Se ha ganado una presidencia de mi mamá. Fue a ahí, 7 minutos y terminó. Paliciosos. Y me decía la mamá, tú me estás ahí callando, muchacho, loco, porque tú estás terminado. No, 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 no. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. No dices eso ahí. No es. Cámbere. Se lo disparaba así de velocidad. Inteligente de este niño. me siento muy orgulloso, de verdad, gracias, de verdad, Dios te siga bendiciendo y quiero dedicarle este premio a toda esa juventud que miren que los frutos pueden venir cada día más, de verdad, a mis padres y a todas las personas que han aportado a mi carrera musical, la mano por mi, mira como un cadero de fuego así y la entra por mi, de verdad, no hay palabras ella me habló de ti, me habló de ti y me dice, te voy a llevar un artista y él suena bien, buscaba en YouTube para que tú escuches, él canta bonito y que se me diga, y me, y pues digo yo, no, pero está bien, hay que apoyar el talento, y estamos en el que te digo yo, es ese, ¿verdad? Sí, es ese, ¿verdad? Sí, es ese, una vez, vamos a trabajar eso. Muy bien, de verdad, Marilu, a veces, wow, de verdad, yo no sé, pero cuando una persona cree en usted y le apoya, eso es como algo maravilloso, porque a veces, no me gusta atacar esa familia que no está viendo allá afuera, que tome en cuenta esto, que tome en cuenta esto, a mí me gusta lo que pasó con esa muchacha de la medalla, esa familia, yo acabo en ella, y lo dijeron también comunicadores como Alicia Ortega, ella lo va a traer y lo dijeron a otro, y lo trajo, porque esa creencia, esa fe, en que si tú puedes, sirve de apoyo, y cuando en la familia, en el entorno familiar, tú escuchas que alguien logró que se hizo diputado, senador, o si se fue del entorno y se mudó, no le echa la culpa, quién sabe cuántas veces esa persona cogió pela pidiendo el apoyo de esos familiares que están ahí, y ni siquiera por ellos votaron, ni siquiera tu hermano, tu primo, tu mamá, tu él, porque hay ocasiones que ni siquiera la esposa tuya vota por ti. Yo fui candidato a diputado ahora por el Partido Demócrata Institucional en mi provincia, y todavía no sé cuántos votos a que esto.